A ver, acá está enamorando a otra Y acá hay una pareja Mira que lindo, sus máscaras, sus vestidos, su peinado Rodeada con todos estos fotógrafos Mira, qué bárbaro Mira ese, con tremenda cámara Qué nervioso, cómo puede caminar así con esos zancos Qué nervioso, cómo puede caminar así con esos zancos